Música Estamos aquí en la entrada de Melandra y nos encontramos con esta tremenda sorpresa incluso una guagua de Falcón y hay cuatro vehículos más entonces a mí me llamaron inmediatamente y lo primero que hice es correr para acá para alertar a la población porque es un movimiento extraño, un movimiento raro y hay que recordar entonces que Melanda si hay amenaza pero Melanda está protegida por una ley la sentencia ha sido de 157 millones de pesos incluso hasta para subir para ella yo imagino que tienen permiso ¿Le va a preguntar usted? ¿Qué buscan ellos aquí? No, porque estamos en la autopista pero vamos a comenzar con la gente de medio ambiente y sobre todo con el coronel vamos a pasar por la fortaleza que es el responsable de esto para que puedan decirnos vamos a preguntarle al señor que está en la guagua que es de Falcón ¿Puedes decirnos qué buscan los vehículos de Falcón aquí en el día de hoy? ¿Se puede preguntar? yo no estoy autorizado a dar esa información ¿pero hay más gente para allá? no, no ¿entendemos? es que la primera vez que estamos en la guagua entiendo yo y si estoy equivocado pues me corrí no ¿pero este vehículo es de Falcón ¿y vosotros qué andan? o andan en una comisión por allá arriba? no ha subido nada no ha subido nada no ha subido nada y que ahora que lo van a buscar ese cuanto que se lo digan a otra gente nosotros estamos aquí apostados primero muertos antes que suba alguien para allá esa es la decisión ¡Gracias por ver!